¡Suscríbete al canal! Caminando conmigo en las calles Sin importarte en el auto que ando Yo te veo tan bella Y tan atenta Sin importarte si cargo dinero Ni la familia de donde yo vengo Y aunque no vean tu corona Que simplemente veo yo Tú eres mi reina Mi dulce reina Tú eres mi reina Mi dulce reina Quizá hay más alta que tú más alta Quizá más bella que tú más bella Tú eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel Sin una prenda de cartier Pero tú eres mi reina Mi dulce reina Si tú eres mi reina Si tú eres mi reina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque no vean tu reina Pero tú eres mi rosa, mi reina La que beso cuando quiera Sin que un policía se meta Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Si pasaré la vida No Eres mi reina Mi dulce reina Mi reina sin chanel O sin una prenda de cartier Pero eres mi reina Mi dulce reina Sin concursos Ni pasaré nada más Eres mi reina Mi dulce 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 reina